vídeo presentado por Getarcade Creator Team muy buenas chavales y bienvenidos hoy cuando he arrancado el juego la versión china me he llevado una sorpresa impresionante este cuestionario que viene ahí que os va a dejar perplejos os lo aseguro viene a decirnos un poco lo que va a ser el futuro de esa enseya pero lo primero agradecimiento a los miembros cardíacos todo listado ahí abajo si te suscribes activa la campanita lo analizamos en fin poneros cómodos que empezamos vale chavales nos vamos a ir al cuestionario vamos a pinchar aquí le damos y nos sale un cuestionario que os va a dejar a todos con la boca abierta vale le damos y me dice que tengo que responder las preguntas le damos que ok y la primera de ellas es la que nos va a hacer el devenir del resto de preguntas vale como veis el cuestionario acabaría y entonces la primera pregunta dice que si te gustaría ver las batallas de los titanes la segunda nos dice que si nos gustaría ver algo del episodio g de esa enseya la tercera nos pregunta si queremos ver algo de de los cambas en el juego y la última nada de lo anterior vale entonces según la pregunta o sea la respuesta a la primera pregunta nos va a salir un cuestionario distinto en la primera nos va a hablar o nos va a preguntar acerca de los titanes vienen perfecto chino entonces entendemos pues entre lo justo y nada porque también las traducciones son un poco pésimas pero bueno digamos que la pregunta 2 si utilizo el traductor de blue stack me dice que la batalla dice que te parece la batalla de los gigantes la segunda que te parece tifón el dios de los gigantes etcétera 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 vale si utilizamos la pregunta o mejor dicho la respuesta del episodio g pues nos viene a preguntar un poco pues todo lo que es relacionado con el episodio g pues nos pregunta que te parece el episodio g que te parece el dios urano que te parece gaia que te parece el dios de las corrientes clara bueno pues ahí como yo no he leído nada de episodio g por la verdad es que en este sentido soy un poco neófito no tengo ni puta idea sinceramente pero más o menos ya nos hace un poco un indicativo de por dónde quiere llevar los tiros tenzen en lo que respecta a saint sella y bueno la última de las preguntas pues sería los cambas y bueno pues aquí nos pregunta respecto a los cambas pues un poco que que te parecen los cambas que te parece aspros de saga o de ferros o sisifo o asmita de virgo leo de regulus el cide capricornio manigoldo etcétera entonces bueno pues aquí nos pregunta que que nos parece cada uno de los caballeros nos va a dar puntuación entre 1 y 5 de menor a mayor y ya está entonces aquí nos pregunta pues un montón pues prácticamente todos los personajes de cada uno de las sagas para ver qué opinión tienen para ver cuán en función de lo que se responda a este cuestionario todos los jugadores pues se decidirán si van a sacar a futuro pues parte de la batalla de los gigantes y van a pasar episodio g si van a sacar de los cambas y dentro de que nos adentremos en esa saga pues igual nos van a dar prioridad a la salida de ciertos personajes entonces ya veo yo que bueno pues hay ciertos personajes que tienen mucho tirón por los aficionados yo os soy sincero no he leído nada de la batalla de los gigantes no he leído nada de episodio g ni he visto los cambas que son mis asignaturas pendientes pero por falta de tiempo no tengo o no encuentro un lugar para verlo pero bueno más que nada yo os quería hacer partícipes de esta encuesta que ha sacado ya estamos viendo que todas estas encuestas que nos hace tencen son bastante decisorias a la hora del futuro del juego ya vimos cuando salió por ejemplo leo con armadura divina que nos dieron a preguntar a nosotros las habilidades y en función de lo que elegimos es lo que salió entonces bueno también vimos que han salido caballeros divinos etcétera entonces van a tener muy en consideración esto que quiere decir también está esta encuesta pues que tenemos juego para años para años para años porque si todavía no ha salido el resto de los divinos nos faltan un montón de sapuris nos falta un montón de next dimension ya nos quieren meter en los cambas nos quieren meter en episodio g nos quieren meter batalla de gigantes entonces el punto positivo es que queda mucho tiempo de juego queda muchos personajes por venir pero a ver cómo va a el devenir del juego porque ya hay demasiado demasiado y puede haber gente que se sienta un poco agobiado con tanto personaje está en poco agobiado a la hora de guardar recursos para armar caballeros y demás porque ya sabemos que viene uno el siguiente está más roto aunque la verdad es que tence nos ha dado un par de meses de respiro con pandora y en este caso con de actual que sin ser unidades muy rotas muy rotas muy rotas como sultánatos como sultánatos como sultán como milo divino etcétera son unidades que si te las saltas no pasa nada si las tienes te van a funcionar y ya está así que bueno eso sería la la encuesta que ha sacado el juego la verdad es que es muy 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 llamativa y quería haceros partícipes de que han sacado esto que sepáis que futuro del juego hay que tenemos juego para rato así que no os quiero contar más un vídeo realmente cortito dejarme vuestras opiniones en la caja comentarios decirme qué personaje es vuestro personaje favorito en cada una de las sagas yo no os puedo dar una valoración porque ya os he dicho que no he leído nada ni he visto nada entonces me tengo que poner un poco al lío a ver si tengo un momento pues nada chavales abajo botón para que te suscribas a la campanita con todas las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao chao vídeo presentado por jet arcade creator team